Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las juraron con más calma y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos te destrocen el alma Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las juraron con más calma y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos te destrocen el alma Música 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 Música